I already know what my son said. Araceli Arámbula fue enfática al dar a conocer las razones por las que considera que sus hijos Miguel y Daniel no deben estar presentes en la segunda temporada de la serie de su padre Luis Miguel. Los preparativos para una segunda temporada de la exitosa serie biográfica de Luis Miguel ya están en marcha. Algunos rumores apuntan que en esta nueva entrega se pretende abordar el romance que el cantante mantuvo con Araceli Arámbula. De dicho idilio nacieron dos niños, Miguel y Daniel. La actriz reveló por qué no quiere que sus hijos formen parte de la historia de su padre. No quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad, reveló Arámbula a los medios de comunicación. Entonces a mí me encantaría que no nos saquen porque no nos interesa salir. A mí no me interesa, yo tengo mi carrera y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad. La protagonista de la teleserie La Doña advirtió que no permitirá el uso de su imagen y la de sus hijos en esta emisión, incluso tomará acciones legales si eso sucede porque, por supuesto que mi nombre no lo pueden usar. No vamos a salir en esa serie, de Luis Miguel. Ni mi nombre y mucho menos, el de mis hijos, advirtió. Ya están listos mis abogados, ellos son los que han estado en eso. Suscríbete a nuestro boletín para Araceli Arámbula. Es un poco contradictorio que el sol haya dejado al descubierto su biografía cuando se ha caracterizado por ser muy hermético al respecto. Además, no le ve sentido a que hablen sobre el periodo donde mantuvieron su romance. El señor, Luis Miguel, canta divino, que cante. Pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que, para empezar, no le gusta hablar tanto de esa vida, mencionó. Que saquen hasta antes de que me conoció y listo. Será un éxito también. ¡Suscríbete al canal!